El Flaco es el alma de Patricio Rey, el alma de los Redondos es El Flaco. Somos todos los Redonditos, Redonditos de Rijota. El Flaco nunca decepciona, nunca decepciona, eso es lo bueno, tiene un buen sonido, una buena banda, y bueno, la discografía es espectacular también. ¡Vamos a los Redondos! Venimos de Tartagal, Salta, a verlo, ahí está ahí. Tartagal, frontera norte de Argentina, siguiéndolo siempre, El Flaco, de Jujuy, muy buena banda. ¿Y desde dónde vienen, chicas? De Santiago del Estero, capital. Mar del Plata. ¿Cómo andan? ¿Le podés hacer una entrevista? ¿Estás grabando más? Desde que nos enteramos ya sabíamos que íbamos a venir, bueno. Hace dos días y no me daban permiso en el laburo. Hace más de 10 años que sigo al Indio Sky. Que no logra a mi jefe, que no lo vea mi jefe, por favor. Y la verdad que sacaba la entrada hace un montón de tiempo, digamos, hace como dos meses, así. No, 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 yo desde que, a la larga de la fecha, estaba ansiosa, ansiosa por ver. ¿Y a qué hora arrancaron la previa? No, desde ayer que están los pibes, no querés que te diga. ¿Sabías que hace 11 años que Sky no viene acá a Tucumán? No, pero yo le decía a mi novia que es como que una noche especial porque hace mucho que no viene. Es un show que viene, o sea, muy de vez en cuando, digamos, cada 10 años últimamente. Así que bueno, espero lo mejor, espero temas de los redondos y espero temas de Sky también. Reencontrarnos más que nada, reencontrarnos con nuevos chicos que no los vean hace como 10 años atrás. Pasarla bien, disfrutar, comernos un asado. Se ve como el ritual lindo, como de la gente que está en comunión, fetejando, contenta. Así que bueno, somos parte de eso también. No, somos parte de eso también. No, somos parte de eso también. Gracias. 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 Gracias.